Nuestro nacimiento de Navidad 2018. Nuestro árbol de Navidad, a Christmas tree, and earlier was our nacimiento. Nuestro árbol de Navidad 2018, pero right now it's already in Eros 8, 2019. Wow. Ya está, Nuestro Faló Kitty, fuera en el jardín. Otro ángulo. Gente. Super resbaloso. Ta-da. sitzen distintos mapas. Téc. 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 Gracias. 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 And that's a wrap. Voy a filmar parte dos. And that's it. Porque las luces are going down. Feliz Navidad. Espero que se la hayan pasado fantastic this Christmas season. We sure did. Peace, everybody. Thank you.